Benedicto XVI no murió, mucha gente ayer lo mataron, hubo periódicos que hasta le pusieron la foto fallece Benedicto XVI, gracias a Dios no ha fallecido, que sea Dios el que lo decida su partida hacia el infinito, bueno, mientras tanto, ojalá que el país siga vigilante por la salud del padre Benedicto XVI, así comenzamos Despierta RD en este martes Bueno, iniciamos este programa, bueno, ahí está de varios medios digitales que reportaron que hay una cuenta falsa de Twitter que había dado la información de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI La verdad es que el Papa Emérito tiene una edad bastante prolongada y esta será una información 25 años Sí, esto, esto, pero no era cierto, por lo menos esa no Y hay, antes de iniciar el programa, no sé si la dirección, el programa, allá abajo los muchachos tienen una foto de un caballero que se llama Bala Bala, Bala Bala Lente de Cristo Rey ¿Bala Bala Lente? ¿Se lo conoce? Sí, sí, sí Porque le mandó un muy especial saludo a Gil Tiene 200 años vendiendo lente Sí Ah, por eso que le dice Bala Bala Lente Ah, no sabía Bala Bala Lente Bala Bala Lente Una bala doble Que me lo topé ayer y que manda muchos saludos para acá al joven Bala Bala Lente que es Ramón Peña de Cristo Rey Sí, sí, que manda saludos para aquí y que dice Ramón Peña, nadie lo conoce No, no, no Si tú dices Bala Bala, Bala de una vez Sí, porque Bala Bala bailaba mucho un tema de la coco que decía, ¿te acuerdas? Bala Bala para aquí, Bala Bala para allá Ah, de ahí que viene De ahí que viene y él canta con las manos llen de lente, vendiendo sus lentes ¿Qué es la foto de él? Y por eso el apellido de él Bala Bala es un personaje de Bala Lente Usted está al lado de Gilbert, que es de allá de Cristo Rey Yo, así, ahí mismo Ese es de los míos Así mismo, saludos para él Iniciamos con la información Ya usted ya va a las felicitaciones ¿Fue felicitándolo o informándolo? Ambas a la vez Ah, ok Las felicitaciones al presidente de la república que está celebrando su cumpleaños el día de hoy ¿Cuántos son? No sé cuántos son Vamos a chequear cuántos son Yo sé que son por encima de los 50, pero no sé cuántos son Sí, porque es un tema importante Estamos hablando de que tiene 55 años Ah, bueno Cumple 55 años El presidente de la república, Luis Abinader No sabemos si va a variar su agenda Para partir un bizcochito y comer refresco Esa cosa que él y que sabe con sus hijas que estén en el país Refresco y comer bizcochos, sí, puede ser Pero felicitaciones para él y para toda la familia Larga vida, presidente Ayer justamente el presidente daba informaciones importantes Y creo que empezar con la designación de un ministro interino de la presidencia Ustedes saben que a raíz de la colocación de licencias del ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla Ayer el Poder Ejecutivo emitió mediante el decreto 378-22 La autoridad sobre Joel Santos Joel Adrián Santos Echavarría Que quedó designado como ministro de la presidencia interino Ustedes saben que nosotros al momento de leer la información que se virtió el domingo en la noche Si no me equivoco fue lo de Lisandro Macarrulla Eran como las 11 y 27 de la noche cuando emitió la información a través de las redes sociales De que solicitaba licencia mientras se debatiera el proceso donde se menciona su nombre Y una de las empresas vinculadas a su familia El ministro de la presidencia toma esta licencia Y nosotros analizamos aquí estos días De que lamentablemente este es un proceso largo Y que es difícil que se pueda saber en qué momento se va a concluir Por lo que dejar esta posición vacía Sería un grave error Sobre todo la posición que maneja estratégicamente muchos puntos de todo el gobierno En este momento ya vimos o ayer en la tarde vimos La decisión del presidente del Poder Ejecutivo De designar a Joel Santos Que está en el sector turismo Si no me equivoco el estado como asesor en materia turística Estuvo en el tema de seguros Tiene tres funciones ahora Si, hay una cosa que yo no entiendo Porque creo que uno de los funcionarios Él sonó para ser al principio Ministro de turismo Ministro de turismo Sonó para ser administrador de seguros reservas Y en ambas posiciones quedó creo que como asesor No, él es gerente general de AFP reservas Sí, exactamente De los fondos de pensiones Pero eso salió después Porque yo te hablo de cuando en principio Cuáles eran las áreas que estaban Y luego, ¿cuál es la otra que tú decías? La tercera es esta La tercera es esta Ministro interino Pero las otras se quedan fuera, ¿no? No se quedarían fuera No, no ¿Él sigue ejerciendo esa función? Sí, sigue ejerciendo el decreto No le anula ninguna de las posiciones Yo lo que no entiendo Son honoríficas Yo lo que no entiendo Sí, pero ok Él cobraba por gerente general de AFP reservas AFP reservas La de asesoría del ministerio De asesor Del presidente en materia de turismo Era honorífico Ok Porque yo lo que me preguntaba era Caramba, ¿cuántos perremedistas Andan buscando un espacio? Y tal vez no se los dan Y aquí vemos figuras Ocupando más de una posición a la vez No es que esté mal ¿Verdad? No es que esté mal Pero son los perremedistas Los que están reclamando espacios Ahora, también hay un tema De la preparación Y de la confianza Siempre he dicho Hay tres factores fundamentales Para que un presidente Nombre a una figura En una posición De tanta relevancia La primera es la afinidad Política Porque tú no vas a poner ahí A un peledeísta Esa afinidad política Si no te destruyen Los propios perremedistas La segunda Es la confianza La confianza Que pueda tener el presidente En una posición Y la tercera Es su currículum Y que diga Que tiene la capacidad Y al mismo tiempo Un historial limpio Que no todos los gobiernos Sino todas las figuras Han sido completamente depuradas Es una concepción Muy particular Pero bueno Sobre este caso Ya el país ha conocido Anoche A eso de las 8 Un poquito más De la noche La designación De Joel Santos Una figura Que vive en el sector privado Fue presidente De la Asociación Nacional De bares y restaurantes De República Dominicana Azonadores Y había estado Ejerciendo una labor Muy buena Debo decirlo Como técnico Al frente de Azonadores En su momento Y la de asesor Del presidente En materia de turismo Fue una especie De salida salomónica A la designación De David Collado Recuerden que eso Al principio Causó cierta fricción Totalmente Lo que podía pasar Con David Collado Una vez llegado Al tren gubernamental Incluso recuérdense Que en la campaña Fue de los últimos Que se sumó Al proyecto De Luis Abinader Por no decir El último Y respaldó En alguna medida Ese proyecto En ese proceso Bueno Finalmente Joel Santos Que era la figura Sobre quien se hablaba Reposaría La responsabilidad De la administración De esa institución Terminó ocupando La posición de asesor Como bien señalábamos Anteriormente Y de gerente general De AFP reservas Que sucede Y porque Joel Santos Entiendo yo Fue la persona Que ocupó La posición O será la persona Que ocupe La posición De ministro De la presidencia Me parece Que aquí El presidente Busca Generar Una especie De paz Temporal Una calma chica En el gobierno Porque La propia licencia De Lisandro Macarrulla Ya generó Ciertas fricciones En el gobierno Su relación Con el sector empresarial La forma En la que habían Ocurrido las cosas Sobre todo Que Lisandro Fue un hombre Que metió el pecho Y mucho dinero En la campaña Luis Abinader Y no solo Que puso Sino que gestionó Dinero para la campaña Luis Abinader Que para una campaña Presidencial Es mucho El dinero Que se va En un país Como este Donde tiene tanto peso Y donde evidentemente Luchar contra un partido Que tenía 16 años consecutivos En el gobierno Era un poco fuerte Romper esas Estructuras Que se habían Medianamente Acomodado A la administración Del estado Bueno Yo había dicho La semana pasada O esta misma semana Que a mi juicio Las personas Que podrían ocuparse El ministerio De la presidencia Estarían entre Jochi Vicente Yayo Sanlo Batón Y el ministro Actual de turismo David Collado Que este último Medio de ladito Por un tema De lo que puede Generar esto En el propio PRM Y el descontrol Que pudiera tener A una posición Tan sensible Como es el ministerio De la presidencia Es aquel que se encarga De todos los proyectos Del presidente De la república Donde quiera Que el presidente Pasa Y levante una mano El ministro va detrás Y le baja esa mano Para completar el proceso Porque esa final Le cuenta El carácter técnico De la voluntad Del presidente En ejercicio Y eso Tiene un peso importante Joel Santos Habrá que ver Si ocupará La posición De manera interina Como dice el presidente O si se mantendrá ahí Digo esto Porque muchos Han ocupado O han sido designados De forma interina Y a fin de cuentas Terminan quedándose En la posición De manera permanente Pero la Las propias Cualidades Sui generis De esa posición De ministro De la presidencia Pudiesen manejar O permitirse maneje La situación De otra forma Yo esperaría Hasta agosto Para ver si se queda En esa posición O si realmente Es una designación Temporal Del presidente Que sería Que se yo Un mes Y un poquito más En el ambiente Y eso pudiera En alguna medida Complementar Lo que está Sobre la mesa Porque es una posición Que vacante Causa demasiada carga Al propio presidente De la república Y un presidente Que de por sí Tiene que estar Cargando con la mochila De todos sus funcionarios Malos Muchísimos de ellos Entonces Tendría ahora Una tarea Bastante compleja Creo Que la permanencia De Joel O la designación De cualquier otro En esa posición Tendrá mucho que ver Con lo que pase En la posición De ministro administrativo De la presidencia Porque se habla De que paliza saldría Si paliza sale Y entra ahí un empresario Creo que habría Creo que habría Un político En la posición De ministro De la presidencia Si ocurre lo contrario Y se mantiene Un político En la posición De ministro administrativo De la presidencia Que se ha hablado De varios Se ha hablado De varias figuras Bueno La posición De ministro De la presidencia Pudiera ser Más que válida Y permanecer Joel Santos ahí Que es un hombre De la total confianza Del presidente Varios cargos Quizás el presidente Tiene crisis de confianza En personas más allá De su círculo Y eso genera Esas situaciones De que más de un funcionario Tenga más de una función Te dije En reiteradas ocasiones Sigmund Freud pasó Con Sigmund Freud Cuando No, está pasando Director de Alianza Público-Privada Y luego Director de Comunidad Digna Ya le pusieron algo Ah sí Ahí hay otro director Ya hace varios meses Pero ocurrió Con Raquel Peña Que tiene varias funciones Siendo vicepresidente De la República Ahí está Ahora se suma Joel Santos Que tenía dos de por sí Y ahora tiene una tercera Agregada Digo, hasta eso Tiene dos funciones Me parece En el tren gubernamental Y así usted sigue La hilera Y se da cuenta De que casi todos Tienen O sea Todos los de ese círculo Tienen más de una función Y hay otros que Como tú señalabas ahorita Se están quejando De que nada aparece Quizás mucho Quizás una buena parte De eso Está fundamentado En la falta de confianza Falta de confianza Y falta de preparación No todos los currículum Aplican Y no todo el mundo Tiene un currículum Que aplique Para algunas posiciones Importantes Que se habilitan Y esa es una realidad Que pasa en todo el mercado Nacional En diferentes estamentos O sea Usted tiene gente Sobre cualificada Que tiene que tener El plurio empleo Para poder Sobrevivir Ante las situaciones De necesidad Que hay Bueno Ustedes han señalado Muchísimos puntos Importantes De Joel Faltaron dos Que hay que destacar Que hay que donde radica Pienso yo La mayor Fijación Quizás Del presidente De la república Con colocarlo En esta posición Que es una posición De mucha importancia Una posición De alto nivel En el gobierno Del presidente Luis Abinader Se trata de que Él fue presidente De los sonadores Hace un tiempo Pero además De eso Ocupó una posición De suma importancia También en el sector Empresarial Que fue Vocero de Copardón Se agrupa A todos los empresarios De la República Dominicana Joel Santo Tuvo En sus manos La decisión De discutir Muchos Temas de salarios En un momento En que Hubo que sentarse A discutir Salarios Para el sector Privado Es un hombre De mucho temple De mucha preparación Y que bueno Conozco a yo Hace mucho tiempo Es una persona Tratable Un profesional De alto calibre En las áreas En las áreas En las áreas que se ha manejado Básicamente en el sector Empresarial Y bueno Yo creo que el presidente Ha dado un paso importante En dejarlo A él Como interino Y no creo que No creo que su Preparación Y su Su dedicación En la profesión Sea para dejarlo interino Yo pienso que Ahí el presidente Gana Gana su gobierno Y gana el país Con Joel Santos Como ministro De la presidencia Un hombre joven Para una posición De esa categoría Que siempre Los que pasan por ahí Son gente ya Con una edad Por encima de los 55 60 años de edad Por lo que tiene que ver Con la importancia De la posición De manera que Yo pienso que El presidente Ha comenzado a hacer Algunos movimientos Estratégicos En su gobierno Que ya hay un tercero Estamos hablando De gente Con mucha preparación Ahí entra Pabeliza La parte económica Ahí entra también El El ex ministro De economía Planificación Y desarrollo Al ministerio De medio ambiente Que mucha gente Ha criticado No es Un hombre Especializado En el área De medio ambiente Que es un economista Pero le manda Un mensaje De seriedad Y garantía A la posición Que es lo que Se necesita Ahí Tampoco El anterior Ministro Lo era Ambientalista Pero era un político Orlando No era ambientalista Era un político Y pudiera tener Quizás Una percepción Diferente Bueno Y hace falta Otros cambios Que la gente Está esperando Por ejemplo Suena por ahí De que el ministro De educación Sería sustituido Por Rafael Santos Badía El que está En el IFOTEP Director Es un conocedor Del área educativa Un Ex presidente De la asociación Dominicana De profesores Tiene amplia Experiencia En esa área Ha sonado eso Por ahí Y que el ministro Pudiera ir Al palacio nacional A ocupar otra posición Vamos a esperar Que ocurre Entre otros funcionarios Que estarían sonando Para posiciones De el actual gobierno No sé si ustedes Tienen alguna otra Inquietud en ese sentido No hay otro tema Ah Sí ¿Cuál es el tema suyo? Lo vamos a desarrollar ¿Usted tiene uno? No lo que pasa es que Hay un tema con lo de la compañía Red Air Que no quiero que se vaya a quedar Ustedes saben que Después del pasado mes De junio El 22 de junio Hubo un accidente En el aeropuerto Internacional de Miami Y la compañía Al parecer Tenía la prohibición De volar Hasta la fecha Lo que se ha estado haciendo Es coordinando A las personas Que ya tenían vuelos Con esta aerolínea Con líneas asociadas Para poder Reemplazar Las mismas O sea Las indicaciones Porque Las operaciones De vuelos De esta línea aérea Red Air Que es una línea bandera Que se le ha colocado La bandera dominicana Y que caramba Va a pasar Parece lo mismo Que con la de Paua Que capital extranjero Colocan la bandera En la República Dominicana Y esto Lleva ahora mismo A que tengan Prohibición Y la suspensión Y la suspensión De los vuelos Todo está suspendido Luego del accidente Que se ocasionó El 22 de junio En el Aeropuerto Internacional De Miami Recordar Que en pleno aeropuerto Se incendió Parte del avión Luego de un aterrizaje Forzoso Dejando varios heridos Y entre ellas Una mujer embarazada Los vuelos Están suspendidos Hasta que concluyan Las investigaciones Que llevaban a cabo Las autoridades Estadounidenses Y aquí en República Dominicana Para establecer Cuál fue el origen Del accidente Lo que nos lleva a entender Que no es solamente Esta aeronave La que se está Investigando Sería bueno Tener las imágenes Chicos Del avión Sobre todo por eso Porque No parece Que no se quedó Solamente con la aeronave Sino Con La investigación A nivel general Que está pasando Con otra línea Aérea Dominicana Que En menos de un año Esta se lanzó Hace aproximadamente 6, 7 meses Creo Aquí en el país Y actualmente Tiene todas sus operaciones Suspendidas Hay una información Que la da El director De relaciones públicas Que es Henry Coradín Al cual Siempre nos ha estado Manifestando estos detalles Pero que nos llama La atención de esto Porque De alguna forma Es el nombre De la República Dominicana En materia De aviación Aviación civil La que está poniéndose En juego La imagen De la República Dominicana Ahí ven ustedes Esta situación Que nosotros Pasamos en su momento Y que nos Aterrorizamos Con las imágenes Que vivieron los pasajeros De esta aeronave Momentos antes Del aterrizaje forzoso Que Dios A Dios las gracias Que no pasó A mayores Que un simple Y sencillo Bueno Simple y sencillo No Que un susto Porque esto fue Un tremendo susto Que se dieron La mayoría Hay una comisión De técnicos Que está Con la comisión Investigadora De accidentes aéreos La CIA Que es el órgano Apéndice De la Junta De Aviación Civil Aquí en República Dominicana Y el Instituto Dominicano De Aviación Civil Que trabajan Con las autoridades Estadounidenses Para ver Que fue lo que pasó Y si reanudan Las operaciones Lo lamentable De esto Es la reputación En la que cae Esta línea aérea Porque fíjense Que no fue solamente Por ese vuelo Cuando una Ayer Creo que fue Antes de ayer Spirit En otro aeropuerto Internacional Tuvo una situación Similar Pero no le pararon La línea aérea completa No la frenaron Spirit O sea Spirit tuvo Una situación Con una aeronave También hay que ver Las condiciones Del avión Por eso te digo Porque Spirit Tengo entendido Que la mayoría De sus flotillas Son aviones Relativamente nuevos Y en el caso Ya tu lo dijiste En el caso de RD Los aviones Todos eran Ya lo dijiste Eran aviones De más de 30 años Si pero ya lo dijiste A diferencia De otra aerolínea Dominicana Que va a ser Lanzada próximamente Que todos los aviones Son nuevos Todos Pero ya lo mencionaste Hay que ver Hay que ver Porque fíjate Que no fue La aeronave Que quedó fuera De circulación Y se investigó El proceso La mayoría de veces Estos temas Se concluye O se trabajan En base A esa particularidad Tú no has visto Que una aerolínea Completa La cierren O la bloqueen Por una situación Con un accidente O con un percance Como este En aviación Pero vamos a ver Qué pasa Lo malo es lo que decía La reputación De la República Dominicana En materia De aeronáutica Y sobre todo En la parte civil Que nos está dejando Como muy mal parados En los últimos Tiempos Bueno Yo quiero tocar Un tema Que hoy Atañe A los estudiantes Dominicanos 119 mil Estudiantes Van hoy A las pruebas Nacionales La primera entrega Que se estará Dando por los próximos Cuatro días De este día Martes 12 Al 15 Serán Impartidas Las cuatro Materias básicas Que estarán tomando Los estudiantes Para pasar Allá A ser Promovido A bachiller Por Su gran esfuerzo De estos dos años Que hemos tenido En materia educativa Así que A partir de las 10 De la mañana Estarán concentrados Los estudiantes En los diferentes Centros educativos De República Dominicana Tomando Estas pruebas Las pruebas Nacionales Que siempre he dicho Que eso debe De modificarse O eliminarla En este país Hasta que haya Un elemento Que tenga mayor Beneficio Para el estudiantado Dominicano La segunda Convocatoria Pautada Para el 6 De septiembre Del 6 Al 19 Para lo que no Pase en la primera Convocatoria De Estas pruebas Nacionales En el día De ayer Hubo Una reunión Larga Buen tiempo En horas de la tarde Con Los técnicos Del Ministerio De Educación Estuvieron reunido Con el Ministro Fulcar Y otras Autoridades Del Ministerio Buscando Una salida A un conflicto Que se ha generado Porque ellos Entienden Que no Fueron Incluidos En el aumento Del 10% Para los Maestros De la Asociación Dominicana De Profesores Estaba Decidido A paralizar Las labores En el día De hoy En los Diferentes Centros Para evitar Que las Pruebas Nacionales Se comenzaran Precisamente Hoy Martes Y creo Que ha sido De muy agrado Inteligente La posición De la Institución Del Ministerio De reunirse Con Los técnicos Del Ministerio De Educación Valga la redundancia Para llegar A un acuerdo Un acuerdo En que Tendrá que cumplirse En los próximos días Porque Ellos han decidido A partir de hoy Ya Sentarse Y Iniciar Los trabajos De Otorgar Las pruebas Nacionales A los Muchachos 119 675 Estudiantes En todo En total De los cuales 104.870 Son del nivel Secundario Y 14.805 Del nivel Básico De personas Adultas Hay tres puntos Que se acordaron En el día de ayer En el encuentro Que tendrá Que cumplirse En los próximos días Por parte Del Ministerio De Educación Primero Realizar un análisis Con el director De presupuesto Del MINER De manera que Para el miércoles 13 Se presente Se puede establecer La fecha En la que será Aplicado El 10% O sea que eso será Ya a partir de mañana Se conformó Una comisión conjunta Para el levantamiento De datos Y validación De todo el personal Que ejerce Función Interina En diferentes instancias Del MINER Para que En un plazo De 7 días La comisión Designada Presente La información Pertinente El tercer punto En que se llegó ayer Con el Ministerio De Educación Y los técnicos Se estableció Un segundo encuentro Entre el MINER Y la asociación El próximo lunes 18 de julio Para llegar a conclusiones De los temas Antes mencionados En especial El de la Regularización Que bueno Que no Tuvieron problemas Los muchachos Que de por si Nervioso Para tomar una prueba De esta categoría Que no aporta Absolutamente nada Al conocimiento De estos muchachos Sino que lo pone Nervioso Te le pregunto Una hora después Que hicieron Y no se acuerdan O sea Esa parte Hay que evaluarla En materia educativa Entonces señores Que bueno Que hubo Ese acuerdo Entre el Ministerio De Educación Y por supuesto La asociación De técnicos De esa institución